Lo que tenemos apenas fue ayer el matrimonio, ya por ejemplo hoy ya acudí al banco para poder hacer modificaciones y sobre todo tener certeza jurídica para mi esposo que ahora es lo más importante. Pues que para eso me sirve ese documento, para poder otorgarle certeza jurídica, para que pueda ser beneficiario de seguros, de bancos, de todas las cosas que a veces era lo que nos llamaba la atención, que no podíamos tener ese derecho si no existía ese contrato que lo único que determina es que hay un vínculo que no es consanguíneo, solamente es filial.